Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a lo hoy porque quiero, de nuevo, como siempre, para iniciar las dos cositas que hay que decir. La primera es invitarlos a la charla de este jueves. Este jueves es una charla, un invento desde Argentina, desde lo hoy porque quiero Argentina. Nuestra amiga Maritza Sánchez inventó algo nuevo y vamos a hacer un intento. La Pascacia, nos vamos a ir para el centro. Y este intento vale la pena porque es el exclusivo a un documental que está participando en varias partes y lo vamos a presentar. Ese documental se llama Todos son mis hijos. Es un documental histórico de la lucha de las madres de la Plaza de Mayo. Obviamente es argentino el documental, ¿cierto? No solo va a parar ahí, sino que además va al final con una charla corta. De ahí la estamos planeando con el director que es Ricardo Sol. Todo, obvio, el intento es presentar el documental desde acá en directo de Brasil y después por Skype hacer la charla o escuchar la charla con el director. Entonces todos invitados, repito, es a las seis y media, más temprano porque va a ser en simultáneo. Va a ser lo de Medellín y lo de Buenos Aires. Por el manejo de horarios, ¿entienden? Pues hay dos horas de diferencia, de la franca a las ocho y media, que va a ser seis y media. Entonces están todos invitados los últimos jueves. Lo otro también es que lo de hoy porque quiero ir el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno tiene calcomanías para que ustedes se lleven y el más grande, que es el del aporte voluntario. Y bueno, sin más entonces, Nur Montoya y Luis Barreto, que son de Colón Viajeros, ya ya nos contará un poco más sobre ellos si quieren, con los viajes vistos en realidad. Muchas gracias, un aplauso para ustedes. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Hacía dos años no estábamos en la ciudad, entonces, pues estamos muy contentos de tener esta oportunidad a través de interactuar con nuestra gente. Ya vamos a mostrar un video, nosotros somos los colombiajeros, ya, que les vamos a mostrar un video con los próximos de nuestros viajes y Luis luego hace la presentación de cada uno. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 más, porque es muy duro, pero en ese recorrido logramos hacer unas conexiones importantes que nos permitieran seguir viajando. Ahí nos quedamos unos 6 meses, ya teníamos que salir como lo dijo Luis ahorita, pues porque no podíamos quedarnos como legales. Y llegamos a un momento, ah bueno, les quería decir también que somos como muy recursivos en el viaje y aprovechamos ciertas plataformas que ahora se llama como Economía Solidaria, nosotros usamos mucho Cowsorting. ¿Alguien sabe qué es Cowsorting? ¿Alguien no sabe qué es Cowsorting? Bueno, Cowsorting es una plataforma donde tú le preguntas a alguien si te recibe y te deja dormir en un sofá, en el sofá de tu casa. Al inicio cuando conocimos ese concepto es como, ¿qué nos va a dejar? ¿Quién nos va a abrir? ¿Qué gringo nos va a abrir la puerta y nos va a dejar dormir en su sofá? Pues les cuento que esos 6 meses que estuvimos en Estados Unidos solamente pagábamos 3 noches de hotel, la gente ya súper hospitalaria tanto como la colombiana. Entonces eso ayudó a que nosotros ahorraramos muchísimo en él. Hubo un momento en ese recorrido nuestro en que, ah bueno, aquí también tengo que mostrarles otra cosita. Nosotros también llegamos en una temporada de verano donde los estudiantes tenían, ellos se iban a sus países a su origen, ¿cierto? De europeos que estaban estudiando en Estados Unidos, ellos regresaban y sus cuartos quedaban vacíos. Entonces logramos alquilar un cuarto por un mes, por una cantidad que podíamos pagar, versus los hoteles en Estados Unidos que son tan costosos. Entonces ahí es como utilizamos la recursividad y vemos cómo podríamos conseguir, digamos, un hospedaje más económico. Llegó un momento en que teníamos que tomar una decisión, se nos había acabado casi, nos tiramos todos los ahorros, es decir, los 5 millones que hayamos llegado. Y en ese recorrido de bicicleta, logramos contactar una fundación que nos dijo, se pueden venir para acá a cambio de su trabajo, nosotros les pagamos con esta idea de COVID. Entonces teníamos un momento en nuestra vida que o compramos las etiquetas para regresar a Colombia, o nos lanzamos al vacío y nos vamos para Asia. Amboya era la fundación que nos estaba ofreciendo esto. ¡Echa! Ahí es donde llega otro segundo tema que siempre la gente nos pregunta muchísimo, aparte del dinero es, pero qué miedo irme y dejarlo todo. Irme a un sitio que no conozco, ¿qué voy a hacer? A ver. Y encontramos un mito que dice que irnos y dejarnos todo es una locura. Para algunos sí, para nosotros ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado en la vida. Otra cosa que nos dicen mucho es, no, yo no puedo renunciar, es imposible renunciar, sí puedes renunciar. Entonces que yo como dame las instrucciones para renunciar, hable con el jefe, dígale si pueden tener alguna licencia, si el otro tiene ese miedo de irse en un viaje indefinido, se puede, de verdad que sí. La realidad es que dentro de todos esos mitos y que nos dicen no te vayas, cómo vas a parar tu carrera, tu experiencia profesional, vas a dejar la familia, la realidad es que los viajes nos enseñan a ser mejores personas al final. Entonces nosotros conocemos personas que han tomado esa misma decisión y cuando regresan les han ofrecido mejores cargos en la misma empresa, incluso a la que funcionaron, o consiguen otros empleos en mejores empresas, o también están aquellos que vienen inspirados por nuevas empresas y sus mejores emprendedores. Entonces es un mito que cuando uno se va a la hoja de vida y la vida profesional, se para, no, es al contrario, de verdad que tú aprendes más, aprendes a ser una mejor persona. Hay una realidad también es que no todos los destinos son para todos los profesionales, no, este estilo de vida no es para todo el mundo, eso es como importante tenerlo en cuenta. Pero vale la pena arriesgarse y comprobar si ese mito es un mito o es un tipo, si definitivamente tú puedes, digamos, aprender algo nuevo de eso. Durante, digamos, estos años de recorrido, y de dejarlo todo, de alguna forma, nos hemos dado cuenta y hemos aprendido a vivir con lo básico. Y vivir con lo básico, de alguna forma, nos ha enseñado a desapegarnos de las cosas. Y el desapego es como la respuesta, es como ese secreto de viajar liviano. De viajar liviano es otra de las preguntas que nos hacen, cómo se hace, cómo podemos dejarlo todo, irnos con una maleta y emprender un viaje independiente. Entonces ahí voy a explicar un poquito de esa parte. Ah, lo que voy a decir es esta parte. Mira, una de las cosas de vivir con lo básico es que no crean que porque, no crean que, digamos, en esta casa, por ejemplo, pues Marruecos, y ustedes ven eso, está muy hermoso. Entonces no crean que vivir con lo básico es vivir en condiciones precarias. No. Esa casa, si ustedes van al interior, no tiene absolutamente nada por dentro. No tiene nada de mueblería, no tiene cama, no tiene comedor, no tiene nada en la cocina. Tiene tapetes. Para esa cultura, los tapetes, ellos pueden sentarse, hacer su ritual del té, pueden dormir ahí, estar con los amigos. Ya, ellos no necesitan nada más. Entonces, no crean que vivir con lo básico es ya llegar y caer en la pobreza. No, es simplemente vivir con lo necesario. Una de las cosas que aprendimos a la hora de viajar, también fue un mito para nosotros desde nuestra experiencia fue que cuando la primera vez que salimos del país compramos un equipaje parecido de 20, 23 kilos, otro así, y adicional el equipaje de mano. Entonces, ese fue como nuestro ideal de salir a viajar, llevar toda la casa a cuestas, o el caracol que nos recomendaste con eso. Y salimos con ese equipaje porque uno empaca de todo lo que cree que le va a hacer falta, lo que no va a encontrar, lo que por si acaso, etc. La realidad fue, después de, no sé, un par de horas de cargar un equipaje parecido, solo dan ganas de botar. Y después de mucho tiempo, de algún tiempo de estar viajando, el equipaje que llevábamos, yo creo que llegamos a utilizar la tercera parte de lo que habíamos empacado. Entonces, eso fue como parte del aprendizaje en ese viaje que estamos contando en Estados Unidos, que fue el bicicleta, el desafío, a empacar lo que realmente necesitamos. Nosotros en Estados Unidos empezamos a, pues obviamente porque vemos el bicicleta, el espacio era más limitado, por eso, el peso, el peso perjudicaba después del día de montar la bicicleta. Y aprendimos a, no sé, empezamos a explorar qué cosas podían empacar, que fueran más prácticas, más ligeras, por ejemplo, ropa y acercado rápido. Es un tipo de ropa que, más liviana pues que el, que el, la con el. En mi caso que soy fotógrafo también empecé, empecé a considerar todo el peso del equipo de, el equipo de cámaras, lentes, ya que no quería cargar todo ese equipo que tenía antes. Empecé a hacerlo más compacto, más liviano. Y yo creo que finalmente llegamos como algo a, esto fue nuestro equipaje o nuestra casa por los últimos cinco años. Todo lo que está en esas, en esas maletas es lo que poseíamos en los últimos cinco años. Es un equipaje que pasamos como, como, de mano. No teníamos que hacer códega ni nada. Y ahí nos concentramos en que llevamos lo que es simple, lo que necesitamos y lo que también nos ahorró dinero porque no teníamos que pagar extras en las aerolíneas. Y adicional, uno va viajando, se va antojando muchas cosas, pero si no hay espacio, si no caben, pues simplemente no lo pueden llevar. Entonces era muy fácil. No lo sabemos, compramos y lo mandamos en la dirección. Hay excepciones, pero se manda un poco. Pero eso nos sirvió mucho para ser estrictos, como tener una disciplina a la hora de viajar, en qué llevar y bueno, acabo. Puedes explicar un poco de eso. Sí. Por ejemplo, nosotros aprendemos el celular porque nos ayuda a ubicarnos. Yo soy pues una persona que me pierdo, no entiendo los mapas. Me pierdo muchísimo. Pero el celular me ayuda a saber dónde estoy. Lo que hay que bajar el celular es la ropa. Más o menos tres, cuatro mudas de ropa. Viajamos solamente con un par de zapatos, porque los consumimos en un año. Hoy a ver, pues tengo el maquillaje y las cositas femeninas. No crean que porque uno viaja liviano, entonces ya se descuida y va a empezar a, no sé, a tener una higiene y menos de esos viajeros que viajan y, digamos, tienen ciertos olores y esos porque ya están acostumbrados a vivir así en su país. Entonces viajan y consiguen la misma costumbre. Nosotros pedimos nuestro shampoo, alzamos, todas esas cosas de aseo, pero en fondes pequeños. Cuando llegamos al país, compramos. Eso es otro mito. Uno piensa que cuando llega a un país no hay lo que realmente consumen. Sí, resulta que sí hay. Consigues la ropa incluso más barata, estás a la moda acorde al destino donde estás, te puedes mimetizar e integrarte mucho más fácil con esa cultura. Entonces básicamente eso es como nuestro único hábito. Ok, ese, digamos como, ese entrenamiento de adaptarnos a vivir con poco, de alguna manera nos ayudó a adaptarnos a vivir otros estilos de vida. Es otra de las cosas que la gente siempre se pregunta, dice, bueno, pues no, la vida África, no era Europa o Asia, y cómo voy a llegar, cómo los voy a entender, en qué de cómo voy a hablar, cómo me voy a adaptar a esa cultura, no voy a ser capaz porque soy una persona rígida, porque ya estoy acostumbrada a hacer esto, aquello. No. Resulta que las cosas como nosotros nos hemos acostumbrado, digamos, como aprendimos a hacer las cosas, no necesariamente es eso, o sea, no necesariamente en otra cultura son así, no quiere decir que yo esté en lo correcto o que ellos estén en lo correcto. Simplemente es llegar con una mente muy abierta. Es difícil, porque hay ciertas, digamos, hay ciertas cosas que ya uno tiene completamente desde el pequeño que sabe hacer de cierta forma, pero si tú vas por una mente abierta a otro destino, es la manera más fácil de entrarse en la cultura y no ilustrar el viaje. ¿Alguien que ha estado viendo acá? ¿Vietnam? Ah, no. Es uno de los países que puede causar un choque mútula por el tráfico. Si de pronto alguien se queja acá el tráfico en medio de Vietnam, bueno, es otro nivel. Se encuentra con demasiadas motos, de pronto la foto no es la mejor que cuenta mucho, pero el tráfico es mucho. ¿Puedo vos preguntar a la bicicleta y el man que hay en la pantalla? El caso es que impacta. Y para nosotros fue una experiencia graciosa porque la primera noche, una de las noches que llegábamos empezamos a viajar en un bus, porque nos dio todas las motos, porque eran demasiadas. El conductor se estaba acá, dormía en el bus, y entonces, el darnos cuenta de eso, pensaba en el último, dijimos, Pedro a mí, mandale moto en el bus, compramos la moto, empezamos a viajar por el país y nos fuimos adaptando a sus reglas. Aunque parece que no haya reglas, hay una especie de caos sincronizado, un caos organizado, donde, no sé, es muy diferente a lo que nos toca, es aprender las reglas con las que aprenden a manejar acá, llega uno allá, por ejemplo, la persona que entra a la vida, a tomar la vida, no es el que marca la parada y mira para ver si se puede meter, sino que es el que simplemente se mete, y el que viene detrás es el que va a frenar, le da el espacio. Entonces, es como un juego, una sincronía donde al ser un poco, al manejar, un poco más despacio que acá, son más predecibles. Entonces la gente puede, no sé, dar una forma de esquivarlos, la señora por eso puede caminar por ahí, la bicicleta igual pasa, todos van en sentidos contrarios, pero en alguna forma uno aprende esas reglas, se adapta a esa cultura y... Y cuando uno va casi a chocarse, ¿qué pasa? Que eso, pues, obvio. Varias veces pasó que obviamente me anotían sus reglas, se mete por el lado que no es, o se encuentra con alguien y casi llega a chocarse y uno mira como asustado, mira a la otra persona y simplemente sonríe y dice que... y eso es lo común. Bueno, ese es el estilo. No hay nada más. En su madras, como en accidentes, la gente es simplemente parada, se acudía, cada cual se en su camino, no entendíamos como medio o peligro. Es alta, bueno, es alta, pero para el tráfico que tienen y la cantidad de gente conduciendo, es baja. Es contra el periódico. No hay mucha velocidad tampoco. No, no está. La cuestión es que no hay mucha velocidad. No, no está. La cuestión es que no hay mucha velocidad. Esa puede esquivar. Sí. Ok. Es algo que uno aprende, la verdad, la calma, la calma con la que manejan allá, acá es, Dios mío, casi imposible de estar. Esa es otra cosa que uno aprende. Y yo, por ejemplo, yo dejé de manejar, hace muchos años cuando aprendí de manejar, yo dejé de manejar porque yo era otra persona. Yo salía como enojada, como a la defensiva. Allá no. Allá la primera vez que me mostré en una moto que Luis estaba manejando y ya casi que nos veíamos chocados, empieza como la sangre a subir y que a uno se va a enojar. Eso es lo que pasa aquí. No. Allá uno se desarma. La gente te sonríe. Y si la gente dice, ay, perdón, no pasa nada, Sergio, ¿estás bien? Sí. Ya, tú no tienes como elegante. Esto es algo que aprendimos. Otra de las cosas que, digamos, nos adaptamos a nuevos sabores. Hagan a comidas picantes, más frescas o más vegetales. Sí consumen también proteína, pero no consumen tantos carbohidratos como acá. Acá tenemos papa, maíz, yuca. Muchísimas cosas que son pesadas y nuestros platos son gigantes. A ver, la porción es súper pequeña. Ese plato es para cuatro personas. Para un colombiano es para uno. Sí, a muchísima hambre. Pero uno viene en fe de se acostumbra. Hay un mito que dicen, ay, pero si te vas a otro país, no vas a comer arepa, o vas a comer puros bichos, no sé qué. Sí, también hay bichos, pero no necesariamente tienes que comerlo, porque mira, hay comida exquisita. Hacia casi, digamos, donde hemos permanecido más tiempo, tiene unos sabores deliciosos. Otra de las situaciones en que necesitamos adaptarnos es... ¿Quieres pasar a la siguiente tópica? Esta, sí. La foto de... Esa. Adaptarnos a, digamos, unos conceptos más profundos que ellos tienen. Uno llegar allá flaco y bronceado es sinónimo de pobreza. Hay que estar gordo y blanco. Es sinónimo de riqueza. Entonces, esos son conceptos como contrarios a los nuestros que se tienen que respetar. De todas maneras, digamos, como en ese proceso de adaptación a nuevos conceptos, hay ciertas cosas que uno tampoco termina de aceptarlo del todo cuando va en contra de los principios. Por ejemplo, cuando hemos llegado a países donde sabemos que nuestra integridad está en riesgo, lo que hacemos es que no empezamos a cambiar de hecho la forma de pensar porque eso es imposible. Simplemente nos vamos del país. Entonces, hay muchos viajeros que cuando llegan a un destino que han soñado durante muchos años, se enfrentan a esos cambios, no pueden adaptarse a esa vida porque van en contra de esos principios, e insisten, se quedan ahí o regresan y dicen, Uy, sí, me fue súper bien. No. Se puede repetir. Claro, uno puede decir, no me gustó el país. Me parece ser. Sí, claro. A mí me pasó en la India. Fui dos, tres veces. Fui tres veces para comprobarlo. No me gustó de ninguna de las veces. ¿Por qué? No. Me pareció muy duro. No me gustó. A mí no me gustó. A ver, la India es un país que yo puedo encontrar. Lo que me encanta de la India es su arte. Y ese arte lo puedo encontrar en otras partes. En Caboya, en Sirlanda, ahí lo encontré. No tenía que verme arriesgada a que me rodearan sin hombres y me vieran porque soy diferente a ellos y me meteran la mano. O sea, ya era una agresión física. Hay mucho abuso sexual. La mujer no es absolutamente nada. Entonces, para mí la India, cuando ya hay una cosa así como tan pegada en contra de la mujer, eso no para mí. Y no recomiendo, digamos, a ninguna mujer que haya sola en la India. Eso, digamos, es un país que la gente tiene muy idealizado. Las mujeres quieren ir a estudiar yoga, ir a estudiar comida saludable, técnicas de meditación. No. Eso puede ser muchos años. Ahora no lo es así. Ahora pueden encontrar otros destinos que te ofrecen eso, pero que no arriesgas tu vida. Entonces, eso es una discusión que nosotros tenemos a veces en el blog. Que a mí hay mujeres que me dicen, pero yo fui, me encantó yo, pero cuéntame tu experiencia. Sí. Yo vi... Nosotros vivimos en diciembre y nos pareció la máxima del mundo. Exacto, ¿ves? Entonces, son conceptos, no todos los destinos, son para todos los viajeros. Las mujeres que han ido solas han tenido agresiones físicas. Y me dicen, pero no importa, yo no lo pase porque la India me gusta mucho. Pues para mí no. Si a mí un hombre me agrede, pues entonces no vuelvo a este país y no acepto su cultura. Eso es, digamos, cosas radicales porque me encuentran mis principios. Pero hay gente que le gusta. Como hay gente que cuando llega a Colombia... No, 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 no. Sí, la India. Sin embargo, es un país que tú no te sientes seguro, te estás mirando. Para un hombre es diferente, pero para una mujer es cosa... Digamos, yo prefiero vivir una experiencia de la cultura de la India en otro país, pero no allá. Pero eso es algo muy personal. Hay gente que le fascina. Entonces, ¿cuál es la invitación que queremos hacerle en decirles estos mitos y estas realidades? Es que vayan, disfruten el lugar, vivan este presente. Se pueden desconectar de las redes sociales. Pueden volver y contarnos una experiencia. ¿Cómo? Disfrutarlo. Disfrutarlo y volver a salir. Siempre o no hay siempre regreso. Esos, básicamente, son como los cuatro temas que escogimos hablando de mitos y realidades. Ahora, nos gustaría que, digamos, si ustedes han viajado y creen que hay unos mitos que podamos aprender algunas realidades, por lo que no las compartimos. Contame de la India. No, no, no. Si no, pues, como en este viaje, pues, tipo no rector o tipo, ¿cierto? La edad. La edad. La edad. La de... La de uno paseo. Ah, eso es un mito. Es verdad. Pues, como que... Tienes toda la... Tienes toda la... Sí. Tienes que pensionarse o algo para... Sí, no, no. Hay que pensionarse para empezar a... Pero es verdad. Sí, sí, sí. Eh... Ahora, hay dos cosas. Hay gente que nos hemos encontrado con viajeros que esperan a pensionarse para irse. Les gusta. Ustedes esperan a mi amiga, le faltan cinco años. Ya casi, ya. Bueno. Ya empezamos a hacer las cosas. No, pero es que... Ahora la verdad es que usted no viaja de la vida, ¿verdad? No tiene un problema. Bueno, pero se puede viajar por tierra de viajeros, que eso es un reto, viajar por tierra informal. Ese es uno. Sí, supongo que sí. Es... Toma más tiempo, pero se puede. Claro. Yo pienso que ustedes les ayudo a que son una pareja todos. Bien. Pero ya siempre nos vivimos gente que le cumple de unos años. Pero, ¿sabes que nosotros hemos conocido familias viajeras? Y lo que nos han dicho es... A ver, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos quieren tener? Hemos visto que viajan por ellos y nos aconsejan. Viajen cuando, digamos, ellas están embarazos y los hijos llegan, digamos, a unos siete años. O sea, tienen siete años para viajar. Y es más duro porque, obviamente, digamos, se gasta un poquito más, obviamente, porque necesitan hacer, digamos, vuelos más cortos. Eso quiere decir que tienen que visitar nuevas ciudades. Por ejemplo, los hijos con alguien que no saben cuál, digamos, con un avión. Necesitan visitar destinos que tengan mejores hospitales por si cualquier cosa el niño, digamos, no se adapta. Pero nos dicen que es mejor cuando el niño está pequeño porque después de los siete años, según la experiencia de ellos, el niño quiere hacer vínculos, hacer amistades. Y estar brincando de país en país no permite eso. Ya necesita un colegio, algo como más estable. Entonces, nos han aconsejado y se ven familias que viajan hasta por los días. Creo que fue español que viajó por 16 años. Ellos ya pagaron porque ya los hijos le dijeron ya no más. Pero no es un impedimento. Es más costoso, es de más cuidado, de más detalle, pero es posible. ¿La edad? ¿La edad? ¿La edad de...? ¿La edad para viajar? ¿La edad para viajar? La que sea. O sea, mientras tú quieras hacerlo, yo no sé si a los menores de edad de los papás estarán muy felices de que se vayan de viaje, pero pueden empezar a hacer intercambios de verano y pueden empezar a entrenarse viajando. Hay una historia de un señor que... Es una señora que tiene como 80 o 90 años, empezó a hablar de la bonita mundo, y le se va un voto por Vietnam, Time Club, o sea... Se siente registrada. Es otro mito. O sea, a cualquier edad puede ser usado. Yo tengo una pregunta. Cuando ustedes les quedaban a viajar, a ver si se les quedaban en esta aplicación de Posture Fit, ¿cómo hacían para saber que la otra persona se era segura? O sea, ¿sí me entiendes? Sí. Que no va a ser como un maniágico... Sí, que es toda la razón. Sí, claro. Bueno, ahí sí tocó... Lo que hacíamos nosotros era revisar mucho las calificaciones de esa persona, que no fuera un perfil nuevo, que tuviera al menos algunas recomendaciones de otros viajeros. Entonces, en caso de mujeres, pues yo creo que es más recomendable despegarse con otras mujeres. Sería como más fácil. También depende del destino. El destino es lo más, no sé... Diría que más arriesgados que otros, pero... Por ejemplo, nosotros lo usamos mucho en Estados Unidos y... Y cada vez nos sorprendían más porque la experiencia era... Pues, lo que hacíamos era buscar el perfil que fuera como que... Tuviéramos un interés en común. Porque si esa persona te ha recibido es porque quiere conocerte por algún motivo. Bueno, simplemente arte de alojamiento, pero... En nuestro caso buscábamos, por ejemplo, alguien que estaba... Decía, aprendiendo español. Entonces, ella decía... Nosotros ya sabíamos que era esta persona, de pronto le podría interesar practicar español. O... En el perfil decía, pues... ¿Quién sabíamos Suramérica? Bueno... ¿Le podemos recomendar a alguien? O... ¿Contactarlo con alguien? Entonces, cuando le escribíamos a esa persona pidiendo alojamiento... Decíamos, ven, te podemos ofrecer esto. O intercambio español. O te podemos conectar con alguien. O... O lleven fotografías, o lo que fuera. Hacíamos ese vínculo. Y después... Como en la experiencia era muy sorprendente porque muchas veces... Cuando decía gente... Si, listo, te acepto y... Este día voy a estar trabajando, pero te ojo la llevas en el buzón. Nosotros llegamos a una dirección, que está allá dentro del buzón y la casa vacía para nosotros. Entonces, también es... Hay que confiar. Si ellos confiar en uno, no hay que confiar. Y la pregunta también sería como al contrario. O sea, si no empiezas a viajar. Y si es como uno todavía no tiene calificaciones, recomendaciones. ¿Cómo hacer? Pues, ¿cómo va a ser uno a ver si se cura para que la otra persona lo va a hacer? O sea, como qué consejos le dan ahora como para que uno parezca una persona se cura. Bueno... Pues, una de las clases es escribir un muy buen perfil y un perfil muy completo. Ahí en CaosSorby, por ejemplo, pregunta... Exacto. Exacto. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? O sea, hay una verificación que es con el teléfono y con el número de pasaporte. Quiero pagar como 10 dólares y CaosSorby, como empresa, verifica que si ya es una persona real. Entonces, llenar ese perfil es supremamente importante. Para una mujer sola, digamos, tú vas a empezar a viajar sola. ¿Quieres empezar a viajar? Vamos a viajar a los dos. Bueno, viajar en pareja es mucho más fácil. Entonces, vean un perfil para los dos y empiezan a preguntarle a otras parejas, como les explicó Luis, que tengan algo en común con ustedes. Entonces, es más fácil decir un sí de esa pareja. Lo pueden hacer, digamos, en países de nuestra misma cultura, es decir, occidente. Porque si van a oriente, ahí va a pasar una cosa que el oriental no es capaz de decirte que no. Entonces, cuando tú les envías un correo diciéndole, por favor, ¿me recibes? Mira, yo soy tú, lucho, hacemos esto, bla, 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 me recibes. Ellos, yo creo que en el idioma, muchas lenguas asiáticas no tienen ni siquiera la palabra no. Entonces, te dicen, ok, listo. ¿Cuándo viene? Si uno empieza como todo el proceso. Y algo nos pasó, digamos, en Japón, que siendo unas personas tan serias, queríamos hacerlo una vez. Simplemente para integrarnos a la cultura. Y cuando ya era la hora de hospedarnos, nosotros llamábamos y ellos no nos respondían. Finalmente no logramos hospedarnos. Son culturas que son muy tímidas. Entonces, en Oriente lo pueden hacer, digamos, con otros occidentales que iban allá. Para evitar, digamos, como esa frustración de llegar y no tienen dónde quedarse. Claro. ¿Cómo es la parte del trabajo social? Pues, ¿qué hicieron con las comunidades? Sí. Nosotros, digamos, que nos enfocamos a desarrollar herramientas de medios, como videos y fotografías, para que la fundación tenga la posibilidad ya sea de conseguir fondos, digamos, presentar un video a los inversionistas, promocionar un producto o hacer campañas de sensibilización. Básicamente, nos movemos como en esas tres cosas. Estando en Camboya y, digamos, en mi caso, haber estudiado negocios sociales, pues, y Luis, que es, digamos, un fotógrafo más humanista, nos da como ese lenguaje como en común con la fundación. Bueno, ellos hacían reintegración familiar, más o menos trabajan con 12 mil niños desde la calle y ellos lo que hacen es que no los mantienen en un orfanato porque ahora los orfanatos están tratando de ilegalizarlos porque son más perjudiciales que beneficiosos. Y hacen, digamos, como toda una ayuda psicóloga con la familia, con el niño, con la sociedad, para que el niño vuelva a la casa y, digamos, si se le murieron los papás o cualquier cosa, pues, quede en algún grado de desanguinidad con alguien, pues, con alguien que le pertenece, ese es uno. En Camboya, por ejemplo, trabajábamos con turismo de impacto, digamos, allá las empresas sociales ofrecen esos paquetes turísticos, pero la base de esas empresas sociales es, digamos, una cosa que nos apasiona muchísimo, es que no va a enriquecer al dueño, sino que toda esa ganancia se va a solucionar a un problema en la comunidad. Entonces, todo ese turismo, todos los turistas llegan y hacen todos los tours que quieran y esa plata se va, digamos, a patrocinar de lados, de comunidades que no tienen dinero para pagar una universidad. Otras, por ejemplo, les enseñaban a purificar el agua de los ríos y de los lagos. Bueno, hay una infinidad de cosas sociales que se pueden aprender allá. ¿Tengan otra pregunta? ¿Alguien que nos quiera compartir otra vez? ¿Alguien que nos quiera compartir otra vez? Compramos una taza de café y de pronto nos sirven algo diferente, nos servían la taza, encima otra taza, una cuchara, no sabíamos cómo seguirlo, no sabíamos cómo decirle a ella que nos explicara cómo nos tomamos un simple café. Esperábamos que esperábamos que alguien llegara, hiciera el mismo pedido y entonces seguíamos todo lo que le hacía. Pero de alguna manera el colombiano siempre es capaz de hacerse de entender. Hay también un pinto de que el colombiano es tan mal visto fuera, entonces es el temor también de uno de todos. Tienes razón. Sí, nosotros cuando empezamos a viajar hace 10 años teníamos solamente entrada sin visa a 7 países, eso es completamente ridículo. Pero en los últimos 6, 7 años ya tenemos entrada a más de 100 países con visas a la llegada o sin visa. Eso ha cambiado muchísimo el concepto del colombiano. Lastimosamente hace como 1 o 2 años que cuando empezó Netflix otra vez a sacar sus series de narcos y aquellas personas pues que las patrocinan y la ven, fue entonces ese concepto antiguo otra vez repisible. Pero lo que nosotros hacemos es, no sé, nosotros nos destacamos mucho por la alegría que tenemos. Siempre que alguien dice, ay Colombia, nos dicen Shakira, nos dicen Juan, nos hablan de fútbol y siempre nos vemos como esa alegría es algo como inando. Entonces eso también es un mito que en Netflix revive a veces, pero lentamente está cambiando eso. Primero las chicas. Ya lo habían mencionado antes con la India, pero en otros países, ¿qué tan difícil se ha parecido viajar? ¿Deja chico? Sí, mira. No sé, no es que esté en contra de ninguna religión ni nada, pero hay ciertas religiones que cuando son extremas, hay unos musulmanes extremos que para las mujeres hacen muy difícil viajar. Bangladesh, Qatar, Indonesia, Indonesia en unos sitios remotos. En general los musulmanes porque, no sé, hay ciertas personas que cuando siguen esas normas tan radicales, hay un concepto que usted le puede buscar en Wikipedia, donde dice que las mujeres somos una cosa, no somos un ser humano. Entonces, claro, cuando tú llegas a comunidades remotas donde solamente hay hombres, incluso hay comunidades donde hay más cantidad de hombres que mujeres. Cuando llega uno así como tan extraño para ellos, es difícil. ¿Qué hago yo en esos momentos? Yo me puedo quedar en el hotel, disfrutar del hotel, por ejemplo, o si estoy trabajando con una fundación, me quedo con los de la fundación, Luisa va a hacer sus... Se explora donde pueden tomar contas, o trato de seguir sus normas, es decir, me tengo que poner el manto, no puedo hablarle a los hombres directamente. A veces uno se hace como su real ley, por ejemplo, Turquía, que es un país tan desarrollado. Yo no podía hablarle a un amigo que nos estaba esperando en un Airbnb directamente, porque cuando yo le preguntaba, él inmediatamente le respondía a Luis. Yo decía, pero ¿por qué no me habla a mí? Entonces, después un italiano que estaba ahí me dijo, mira, acá la mujer, a pesar de que es Turquía, un país tan desarrollado, es así. También una chica me decía, ay, ¿en qué flota de busos llegaron? Porque hicimos un recorrido de Estambul a Ankara, la capital. Y yo le dije, y ella me dijo, ay, sí, esa es la mejor para las mujeres. Y le dije, pero ¿por qué? Y me dijo, pues porque nos deja el equipo a quien sentarnos al lado. Yo siempre le digo sentarme con una mujer. Le decía, pero ¿por qué? ¿No te puedes sentar con un hombre luego? ¿Qué pasa? Me decía, no, porque sentarme al lado de un hombre, simplemente darle a él un sí, para que él haga lo que quiera conmigo. Entonces, son ciertos conceptos que a mí me hierve la sangre, pero solamente respiro. No le voy a cambiar ella el pensamiento. No sé, porque no puedo, ya he crecido con eso. Me voy de ese país. O sea, digo, no. La otra pregunta, y luego tú le dices. La doble pregunta, doble. ¿Dónde compran los pasajes? ¿Y cuál es el siguiente año sí? Ok. ¿Tú ya esperaban estos dos? Yo soy más bueno para eso que yo. Pero los pasajes sí usamos buscadores por lo general. Sky Skyler. Voy, no, me escapa el otro. One, two, three. One, two, three. Lo que hacemos con estos buscadores es buscar flechas flexibles. Y si es un trayecto muy largo, tratamos de dividirlo. Cosa que partimos el viaje, no sé, digamos que vamos para Asia. Entonces partimos el viaje hasta Europa, que ahora por ejemplo uno puede viajar sin visa Y de Europa buscar el otro vuelo, la conexión O si tienen comparación con visa americana, pues el otro lado Pero últimamente hemos visto medianos tarifas por ejemplo en ese lado y partiendo los vuelos Siempre comparamos diferentes buscadores Cuando hay una cosa con estas páginas es que cuando uno hace la búsqueda Queda algo en el sistema de nuestros computadores o equipos Que guardan esta información Entonces cada que empiezan a buscar más, el tema empieza a aumentar los precios Y no te demuestra las tarifas más baratas Entonces hay que empezar a limpiar las cookies que llaman O vaciar el caché, el historial Refrescar, volver a buscar, intentar en diferentes horas También comparamos en los portátiles o en el celular ¿Cuál es el que ustedes parecen que están en otro país? Ah, sí, también Con anónimos Y pedales, cambiando la ubicación Y alternando computadores y saludables Y también usamos agencias locales Entonces por ejemplo hay una página que se llama status Y entonces ahí te dice cuáles aerolíneas llegan a cuál aeropuerto Entonces tú entras y dices, no sé, voy a viajar a Madrid Y te dice todas las aerolíneas que llegan Entonces empiezas a buscar las que son más concurridas, las que tienen mayor tráfico Y empiezas a entrar directamente a la página web de ellos Para empezar a hacer, digamos, a encontrar la mejor tarifa ¿Cuál es la razón de la pregunta? Ah, bueno, vamos a empezar a hacer Sudamérica Porque nosotros no conocemos nada de Sudamérica Queremos profundizar Colombia primero Porque, digamos, eso nos ha enseñado que tenemos que valorar mucho nuestra cultura colombiana Pero sin embargo no la conocemos Vamos a profundizar Colombia Y queremos empezar a Perú No, era relacionado con los tickets Como hacíamos, pero con el tiempo O sea, si lo compraban antes Para mirar el tema de precios Lo compraban un día O con mucha anterioridad Y pues, cuando es de mayo Como de hecho de todo poco Sí Bueno, normalmente en los últimos años No teníamos mucha anticipación O planeación para saber cuáles de ellos Entonces, casi que lo dejamos de última hora Pero comparando tarifas Cuando teníamos más tiempo La diferencia no era mucho, la verdad Entonces, no nos estresábamos mucho Como por encontrar la tarifa de última hora Y viajar casi que en la misma semana No nos veíamos tan afectados Se pueden encontrar mejores por tiempo Pero muchas veces lo dejamos Muchos de los destinos que hicimos Los dejamos casi que al precio Empezamos a usar estos buscadores Y el destino que saliera más barato Y ese era casi que el que escogíamos Y íbamos seguiendo toda la ruta Hay una opción Una opción en SkyScanner SkyScanner.com Que dice Desde hasta cualquier lugar Entonces, nosotros que teníamos Digamos una ruta Sin planearse Básicamente Sino que a medida que los proyectos sociales Nos iban saliendo Íbamos comprando los tiquetes Y teníamos momentos En que no teníamos proyectos Entonces Si no te poníamos Ok, estamos en Filipinas Ok, de Filipinas a donde Anywhere Dice la opción Y el igual era Taiwán Y después estaba ¿Cuánto? 40 dólares Ok, tenemos para Taiwán Nos quedamos allá Un tiempo Y desde Taiwán Pues brincamos a otro Que se da en un aparato O sea, son como Destinos cercanos Nosotros nos hicimos la misma pregunta De que vamos a vivir De lo mismo que estamos viviendo Lo que pasa es que nos toca hacer acá Entonces ya Digamos La network que hicimos en Estados Unidos Sin hacer para poder obtener esos Esos proyectos Y poder vivir de eso Es la que estamos haciendo ahora acá Nosotros llegamos hace un mes Y ya hemos hecho dos trabajos Entonces es como confiar Que hay un portafolio Que hay una experiencia Y confiar Hay gente que dice No, no me puedo regresar Porque me acaso Y simplemente alargan el viaje Y lo que hacen es que pierden el norte Cuando un viajero pierde el norte Ya El viaje se frustra No se puede perder ese norte A nosotros nos pasó En Vietnam Dijimos Ok, ¿nos vamos para Corea? ¿O nos vamos para Vietnam? Esta vez Estábamos ¿Qué? Sería febrero más o menos Estábamos en Madrid Y nos vamos para Vietnam Ya habíamos conseguido Muchísimos clientes en Asia Y dijimos El rato de Vietnam también tiene Nos quedamos un mes Tratando de buscar estos proyectos Y eso Y solamente encontramos uno Entonces dijimos No, ya vemos que la cosa no está funcionando Regresimos Ya es hora de hacer Suramérica Es hora de que empecemos A promocionar nuestra marca en Colombia Regresemos Sin frustraciones Simplemente hay que tomar la decisión De regresar Cuando ya tú sientes que hay que hacerlo Para cerrar entonces Invitarlos De nuevo el jueves Estamos en La Pascasia Un poco más temprano Con los presentadores Que es un documental De simultánea Con lo del colegio de Argentina Buenos Aires Es el documental Van exclusiva Porque está participando En algunos eventos Se llama Todos son mis hijos Y es sobre La histórica lucha De las madres De la Plaza de Mayo Al final del documental Hay una charla corta Con el director Que es Ricardo Soto Ricardo Soto Unido Y bueno Están todos invitados A la Pascasia El próximo jueves Muchas gracias De aquí no le llego Los tapetes Los de agua Aquí práctico Y bueno El 3 de la noche Muchas gracias a ustedes Gracias a ti